hola a todos y a todas vamos a continuar con un nuevo capítulo de papel mario la puerta milenaria déjame decirles que si luego es el vídeo pueden darle clic en botón me gusta y suscríbete si la primera vez y se preguntará porque estoy saliendo me de de la habitación de los luchadores de segunda división pues ya verán por qué qué horror qué tragedia se me ha escapado el huevo alguien lo atrape ahora sí vamos a atrapar el huevo allá ya veo en cerca y tan lejos sí horror cómo voy a atrapar ahora el huevo en semejante lugar tendría que volar para hacerlo no te quedes ahí como un pasmarote y piensa en algún momento un método para recordar lo y está durmiendo y está durmiendo y veamos a ver un método para poder atrapar donde poder donde voy a buscar algún lugar donde pueda salir y todo eso a veces de aquí a un interruptor que bien un interruptor vamos a pulsarlo y si llegaron las escaleras para poder subirme al quejado con un cofre o algo puede decirlo no podemos hacerlo bueno primero el cofre más fuerza en equipo veamos a ver si tenemos puntos de no tenemos puntos de medallas suficientes pero antes miremos a ver cuánto se requiere 6 bueno aún no voy a quitar medallas hasta que ya haya completado los 30 a transformarnos en avión se ha dicho hora de volar y listo llegamos al y llegamos al huevo que quieres que te ayudemos que hacemos mario lo ayudamos está bien si tú lo dices vamos a darle una oportunidad espero que el dueño de la tienda no lo vea con malos ojos la verdad es que un huevo volador no debe saber muy bien que digamos hacer con él lo que quiera lo que queráis venga puedes ir donde quieras hasta la vista que estás diciendo quieres venir con nosotros hacemos mario que venga ya lo sabes pero no estorbes no nos estorbes ahora si tenemos un huevo en el equipo y ahora un mensaje bueno no es muy interesante que digamos voy a guardarlo por si las moscas a no ser que me vaya a a pasarle algo y a la partida y tendría que volver a hacerlo de nuevo bienvenidos vamos a entrar ahora si vamos a luchar me pregunto que hará dentro del huevo verdad si me olvidé de tomarle pantallazo pero no importa lo más importante es que voy a luchar combatir apenas González has decidido a combatir esto me congratula veamos su próximo rival es el número 14 los Ali Babas recuerdo que no podrás usar los objetos en este combate un luchador que se aprecie no debe confiar más en su fuerza espero que nos deleites con un buen espectáculo no se te da mal oye usar los objetos en el momento preciso es primer paso para ganar conviene que compres algunos en la tienda que hay fuera del coliseo González llegó la hora del combate sígueme el huevo se queda bien un huevo no el huevo no sería buen luchador por si solo son los bandidos y uno de ellos es el temerario supongo ahora entiendo por qué se llaman los Ali Baba en la cual hace referencia al cuento Ali Baba y los 40 ladrones y en el próximo combate el gran González el azote del ring se enfrentará a los amantes bandidos los Ali Baba adelante Mario sin piedad quejeje serás capaz de aguantar nuestros envites vamos a combatir empieza el combate adelante vamos a comenzar no vamos a usar objetos bueno voy a usar la descripción de con Marina antes de comenzar para darle pisotones a cada uno bien es un bandido se abalanzará sobre nosotros para abrilarnos el muy rufiante punto de corazón máximo 5 poder ataque 2 poder de defensa 0 si te proteges en el momento justo podrás evitar que te roben no lo olvides fíjate en la cara que ponen cuando consigues esquivarlos con éxito es todo un poema recuperarás que te hayas que te hayan robado si los vences antes de que salgan corriendo bueno solamente dieron con los rojos la descripción salto y ahora sí no me robaron monedas otra esos de verde son un duro golpe bueno no puedo robar nada así que aunque me hayan robado monedas una descripción es una descripción es un gran bandido un bandido más en efecto pero no uno cualquiera punto de corazón máximo 8 poder de ataque 3 poder de defensa 0 no solo roban monedas como los otros bandidos también roban objetos aunque si te proteges en el momento oportuno no podrás evitar que te roben y por desgracia te roban un objeto importante tendrás que derrotarlos enseguida si no no podrás darse el caso que perdiera podría darse el caso que perdieras ese objeto para siempre aquí va el problema pero como todo problema debe haber alguna solución no tenemos alternativa que usar el multirebote bueno lo importante es la experiencia vaya solamente di con dos es una pena bueno podremos obtener mucha experiencia ya veo de que tipo de bandido es el temerario una defensa bueno perdimos monedas pero lo de menos vamos a darle multicabezas a ver sigo marina es capaz de derrotar a esos sujetos y por poco utilizo objetos solo le queda uno me estaba olvidando derrotamos al bandido una estrella bueno si hubiéramos derrotado más tiempo más tiempo hubiéramos haber ganado más y la victoria es para el gran González y ya está como lo es es una lástima pero aquí tienes tu dinero el dinero no es lo de menos hubiera sido una lástima que que pudiera derrotar solo uno porque así puedo así podría ganar más experiencia bueno no lo leí pero da igual ¿sabías que por el bar Hogan va de vez en cuando una belleza espampante? debería hacer honor a mi reputación y pasarme allí a ver si me la ligo muy coqueto tú también deberías pasarte por allí bueno no pasa nada así que antes voy a voy a colocar a Cups a curarme a curarme a curarme se ha dicho voy a descansar igual también voy a descansar aunque no hizo nada pero bueno así es Paper Mario y a todas apenas recuperamos puntos de Tor vamos a competir buenas González he decidido a combatir eso me con Riratula veamos tu próximo rival es el número 13 los apocalípticos te recuerdo que no podrás utilizar las habilidades especiales en este combate la emoción está en los combates cuerpo a cuerpo espero que nos deleites con un buen espectáculo vamos a hablar con estás en forma las condiciones sirven para dar emoción a los combates así es algunas suelen ser muy duras pero es el camino hacia el título del campeón así como los retos llego la hora del siguiente combate sígueme vamos a ver vamos a ver cómo me va si más no recuerdo no debo utilizar habilidades especiales mejor así podré recargar puntos de flor los apocalípticos los apocalípticos todos ellos vienen del bosque maravilloso pero por qué se llaman los apocalípticos no lo entiendo y en el próximo combate el gran gonzález el azote del ring se enfrentará a los mensajeros del demonio el miedo el pavor y el horror los apocalípticos muy bien os pondremos en el lugar que os merecéis bueno lo bueno que comience el combate adelante lo bueno es que ya los conocemos ya los hemos descrito ya los hemos descrito ya los hemos enfrentado contra 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 todos ellos usar habilidades especiales tienen que ver con las estrellas bueno les di uno acá uno en uno así que da igual bueno al menos uno recibirá el golpe de cupos creo que sí por poco y me la lío nueva sí bueno llegó el momento del multirebote uno de ellos con uno de ellos lo voy a acabar que no no importa empezamos a full pero da igual solo lo hicimos por hacerlo tiene g o bingo como bueno entonces vamos a dejarlo por hoy y otro día continuamos y eso es todo por hoy si les gustó pueden darle click al botón me gusta acá abajo si es la primera vez que es una mis video suscríbete todo los días de acuerdo a horario en mi canal antes de despedirme voy a meterle saludos a garbis y atena historias de terror con un co willy y mati 309 muchas gracias a todos ustedes por sus comentarios y por su apoyo un saludo a todos y a todas y nos vemos la próxima hasta luego chau ¡Suscríbete!